La Junta Directiva del Algeciras Club de Fútbol ha cerrado junto a la Dirección Técnica del Club el calendario de pretemporada que tendrá el conjunto algecirista hasta mediados del mes de agosto donde se entrará en la antesala del arranque liguero del día 25 ante el Villarrubia en el Nuevo Mirador. Los partidos serán los siguientes, este miércoles 31 a partir de las 8 de la tarde Algeciras Club de Fútbol Recreativo Granada en el Nuevo Mirador. Ya el sábado 3 de agosto a partir de las 7 de la tarde Athletic Fuengirola, Vélez y Algeciras Club de Fútbol protagonizarán el trofeo Villablanca en el Municipal Elola. Jueves 8 de agosto a partir de las 8 de la tarde Asociación Deportiva Ceuta-Algeciras Club de Fútbol dentro del trofeo Ciudad de Ceuta en el Alfonso Morube. Ya el sábado 10 de agosto a partir de las 8 de la tarde San Roque de Lepe-Algeciras Club de Fútbol dentro del trofeo San Roque en el Ciudad de Lepe. Y por último el viernes 16 de agosto a partir de las 8 y media de la tarde Algeciras Club de Fútbol Atlético Tetuán, trofeo Virgen de la Palma.